Tanto jugando suelto como en competición, tanto si se trata de un rápido 9 hoyos o de un gran 36, tanto si juegas bajo presión o arrasando, siempre das lo mejor de ti. Nuevo fuel de Foodjoy. Para finalmente hacer un cut, he missed a couple en un rato en el Corn Ferry, y es muy bueno estar en el weekend de nuevo. Creo que estoy jugando muy bien, estoy trabajando muy bien, estoy trabajando muy bien, mi game está empezando a sentirme donde creo que debería estar, y estoy súper excited a tener esta oportunidad y hacer un buen weekend de un top 10 y ir de aquí a Potomac, creo que es donde el tour va. ¿Qué ha cambiado en tu game de los últimos dos pasos en el Corn Ferry? ¿Qué ha sido mejor esta semana? 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 ¿Es un punto de vista de la competición entre el PGA Tour y el Corn Ferry? ¿Qué ha sido mejor? Sí, definitivamente. Se ve gente en el Corn Ferry que están seguro que están listos para esta semana, y creo que están listos más de listos por un par de años, pero es que es difícil. Es decir, todos los chicos que están listos de la escuela, están listos de la competición, están listos de la competición de la competición. Son niños que están listos de la competición de la competición de la competición, pero no están listos de nada. Y al mismo tiempo, hay gente que está 40 o menos, o menos como la mayoría de ellos está. Yo no creo que debería ser como eso, pero no son increíbles. They're great golfers, and that's why they're there. And some of them, I think, they're already locked up their cards for the tour. They're close to, you know. And I think that's the beautiful part of the game. Golf just doesn't matter how old you are or in what part of your life you're at. I mean, it can give you, like, an opportunity to do something incredible. Absolutely. And then what's been your favorite moment of the week so far? Just the whole week overall. I enjoy when my whole family is together. We don't get to be all five, the original five. Now Haley is my brother's wife and the nieces. But it's so weird when everybody's together and living here for a couple days. So it's awesome for us. Just that fact, it just makes my week. ¿Qué balance general de lo que ya has comentado de lo que fue tu ronda? Perdón, otra vez, tres. Perdón, me perdí, me perdí. ¿Qué balance general de lo que fue la ronda? ¿Cómo te sientes ya después de haber terminado? La verdad, bien. Contento como estoy jugando. Feliz de estar en el fin de semana. Creo que estoy haciendo las cosas bien y vienen cosas buenas, ¿no? Ahorita a prepararme un poquito mejor, a dar unas horas de práctica y afinar el juego para el fin de semana. Relátanos un poquito del final, tres verdes y, bueno, un doble ahí que seguramente tú no esperabas. Pero relátanos un poquito cómo fue esa parte final de la golfe. Pues muy bien. Realmente jugué un golfe impecable, salvo un swing. Y creo que ese mal swing llevó a lo otro. Y creo que todo lo bien que lo había hecho en los hoyos anteriores realmente es lo que me voy a llevar de la ronda. Estoy jugando muy sólido, estoy haciendo las cosas bien. Y es solo cuestión de confiar. La última. Los dos hermanos Ortiz en el fin de semana acá en México. ¿Qué se siente? Ah, increíble. Creo que, no estoy seguro de la estadística, a lo mejor tú me vas a poder decir, pero creo que cada vez que hemos jugado juntos y uno hace el corte, el otro lo hace también. Entonces, padre, que creo que cada vez que jugamos juntos y uno pasa el corte, los dos estemos siempre en el fin de semana, ¿no? Es bonito que también mis padres y todos nuestros amigos van a estar aquí apoyándonos. Y pues esperemos darles un buen show. Álvaro, el tema de la presión, ser el mejor mexicano al momento, expresiones, motivación, un desesperado, hacer algo como lo que se está viviendo. Pues, realmente presión no. No tenía una expectativa fija sobre la semana. Y pues, sí me da gusto que sea el mejor mexicano en cierto sentido, un poquito de orgullo. Pero, pues, espero que un mexicano me supere, ¿no? Que al mismo tiempo, como me da gusto que yo juegue bien, me da gusto que todos los mexicanos jueguemos bien, ¿no? Espero que varios pasemos el corte y nos demos una gran chance en el fin de semana. Gracias, chicos. Muy bien. Ya se tiene que ir porque ya viene para la otra empresa. ¿Seguro? Sí. Gracias, Jorge. El nuevo Pro SL no tiene clavos, pero tiene un agarre increíble. Con una plancha de carbono adicional para optimizar el retorno de energía y un nuevo y moderno diseño, el zapato original de máximo rendimiento sin clavos tiene algunas ventajas importantes.